y está lanzando pues este operativo que lo que busca en primer lugar es garantizar el cumplimiento de los derechos de los consumidores por parte de los proveedores así como también poder promover los derechos de los usuarios para que la población en general sepa cuáles son esos derechos y pueda ejercerlos.